Vamos a crear pequeñas obras simulando pinturas en tercera dimensión. Escogemos los peces de acuario para hacerlo. Para la primera obra, lo primero que hacemos es dibujar el pez. Preparemos ahora las resinas. Vamos a crear un centro de collar con un pez adentro. Cuando se seque la primera capa empezamos a dibujar. En las primeras capas dibujamos el cuerpo y las aletas. En las otras la cola y los ojos. Y finalizo con las escamas y otros detalles. Se requieren al menos de 6 a 8 capas para llegar al final. Crearemos ahora un acuario en un tazón de bambú con un solo pez. Repetimos el proceso del ejemplo anterior, pero en este entre capa y capa vamos a dibujarle unas ramitas con unas piedras. Esta técnica requiere muchísima paciencia porque entre capa y capa hay que dejar secar al menos durante 12 horas. Pero vale la pena pues porque el resultado final es increíble, mirenlo ustedes. Continuando con nuestras creaciones de arte utilitario, hoy crearemos nuestra propia mesa. Selecciona la que más te agrade. Nosotros trabajaremos con esta. Vamos ahora a seleccionar los tablones más irregulares y más secos posibles. Los tablones no deben superar los 10 centímetros de espesor. Y por lo menos tener una humedad, si la podemos medir, que sea del 8%. Ya que seleccionamos los tablones, midamos ahora la humedad. Está en el punto exacto. Ahora vamos a cantear y a cepillar cada uno de los tablones para lijar su superficie perfectamente. Retiremos ahora totalmente la corteza. Sobre una mesa robusta y nivelada armaremos el encofrado de nuestra propia mesa. Le damos a nuestros tablones la disposición final que deseamos tener. Despuntemos a escuadra cada uno de los tablones. Debemos lijar perfectamente las aristas y los bordes. Retiremos las partes blandas de cada uno de ellos. Colocamos sobre la mesa base una lámina de fórmica y tapamos hasta las más pequeñas imperfecciones con cinta. Los listones de madera que vamos a usar para el marco deben estar completamente pulidos, cepillados, canteados. Y adicionalmente los cubrimos con esta cinta. Para que el marco nos quede completamente sellado y no se nos escape ninguna gota de resina, vamos a emplear silicona para sellar en la parte inferior de los listones. Pero adicionalmente vamos a anclar estos con nuestro taladro y unos tornillos largos a la mesa base. Este encofrado debe quedar perfectamente a escuadra. Y todas las uniones selladas perfecto con silicona. De este trabajo dependerá el resultado final de nuestra mesa. Es imprescindible sellar todos los poros que tengan los tablones. Porque en estos poros no se nos puede quedar alojar nada de resina. No le neguemos nada de silicona a todos los bordes del tablón de la superficie que va a ir sobre la mesa. Coloquémoslo ahora en la posición que va a tener hasta el final. Repetimos el mismo proceso con todas las piezas de madera que van a ir incrustadas en la resina. Apliquemos silicona en todos los bordes de los elementos de madera que quedarán incrustados. Fijemos fuertemente los tablones al encofrado. Pintemos con esmalte negro todos los bordes que quedarán en contacto con la resina. Calculamos ahora el volumen requerido de resinas. Estas se deben preparar, pero por peso. Ojalá consigan una resina de baja viscosidad para evitar la formación de burbujas. Ahora van a seguir exactamente el mismo procedimiento que utilizamos para hacer la lámpara en el video anterior. La única diferencia es la aplicación de este tinte, que es el que queremos darle el acabado final a nuestra mesa. Se limpia perfectamente todo el encofrado y empieza el vertimiento de la resina hasta llenarlo completamente. ¡Suscríbete al canal! Eliminemos las burbujas que nunca faltan con el soplete de aire caliente. Considerando el espesor final de esta mesa, que son más o menos unos 4 centímetros, se tardarán al menos 48 horas para secar perfectamente. Retiremos ahora cuidadosamente todos los elementos del encofrado, junto con la melanina, las cintas y todo lo que no va a pertenecer a la mesa. Utilizando una ruteadora de mano con esta herramienta, armamos un dispositivo para montar la ruteadora y permitirnos cepillar toda la superficie por lado y lado. Antes de continuar con el proceso de lijado, debemos eliminar cualquier partícula de polvo que tenga la superficie. Iniciamos el proceso de lijado con lija grano 80 y ojalá podamos llegar hasta lija grano 1000. Con la sierra de disco le damos la escuadra final a toda la mesa. Ahora empleando la ruteadora haremos un pequeño chaflán en todas las aristas. Ahora emplearemos la ruteadora con el dispositivo de paralelas para hacer las ranuras donde anclaremos la estructura que la soportará. Esta estructura se anclará por medio de unos chazos que instalamos previamente en la resina y en los tablones. Preparemos la pintura de poliuretano transparente y la aplicamos en diferentes sentidos. Por último, armaremos las patas y colocaremos los tapones antideslizantes de lo que será nuestra mesa final. Si tú no intentas hacerla, nadie lo hará por ti. Ha llegado el momento de intentarlo o de hacerla mejor.